Hay amantes de carros y los modifican y a veces vale la pena ir a exhibiciones, pero sobre todo cuando esto tiene una causa benéfica hay que apoyarlo. Se viene un car show, le cuento, es el car show VIP y nos acompaña el licenciado Oscar Chávez, él es presidente de Funproinsal. Licenciado, bienvenido, qué gusto recibirlo por acá. Gracias y bendiciones antemano a Hola El Salvador, Canal 12, porque gracias a ustedes vamos a hacer eco en este evento que es de responsabilidad empresarial social, donde nosotros como fundación nos estamos uniendo a esta causa, ayudando a Liliana Cruz Hernández del Bajo Lempa, una niña de cuatro años y medio, con cual durante años tocó la puerta para ser sometida a una cirugía, pero le cerraban las puertas. Como fundación tuvimos que intervenir, hacer una gestión y gracias a Dios hace tres semanas la niña fue operada, pero hay unos problemitas todavía y que la niña necesita ayuda y nosotros como fundación vamos a hacer entrega también de un donativo de unos zapatos especiales para la niña. ¿De qué la operaron a ella? Un tumoro en la espaldita a la niña, un tumoro en la espalda, gracias a Dios salió bien de la operación, pero como hacerte énfasis el hecho de negarle la salud, el ingreso a alguien necesitado, creo que no tiene cabida. Y la verdad es que las cosas de que, como dice la Constitución, todos tenemos el derecho a la salud, ¿por qué negársela? Pero gracias a Dios este evento, este Car Show VIP, el cual la Alcaldía de Santa Tecla nos está apoyando en el hecho de otorcarnos el permiso y como tú dijiste, vamos a tener gracias a la fundación, a COSAP que nos va a ayudar con los carros clásicos antiguos, vamos a tener joyas de los años 16, perdón, es Azabac la fundación, ya le cambié el nombre, y Azabac va a tener esas joyas donde suelen películas, a ver esos carros de los años 16, años 20, imagínate, pero aparte de eso también se nos unen los carros clásicos, modernos, modificados, donde los mejores clubes nos llevan sus mejores réplicas y aparte de eso también vamos a tener generaciones de motos. Y aparte de eso vamos a tener el show de cabalín, los personajes de Walt Disney para los niños, bailes y mucha sorpresa más porque los patrocinadores, como dicen, van a tirar la casa para la ventana, van a haber muchos premios para todos los participantes y también para el público. Ok, vale la pena participar entonces porque se le está ayudando a esta chica que tanto lo necesita una niña o una hermana salvadoreña, ¿a dónde será? ¿Tiene algún costo la entrada? Ok, el costo es gratis para el público, la gente puede llegar, va a llegar con las bolsas vacías, va a salir con las bolsas llenas, porque aparte de eso también es en todo el Paseo del Carmen, es la famosa plaza La Cultura que le llaman en Santa Tecla, de las 10 de la mañana a 4 de la tarde, los únicos que van a aportar donación son los clubes, el hecho de participar, van a recibir trofeos y premios, van a dar una donación, lo que ellos quieren, lo que les nazca a su corazón y lo recaudado va a ser entregado a Liliana Cruz, ella llega a las 4 de la tarde con su mami a recibir esta donación, aparte de todo lo que nosotros como fundación la estamos apoyando. Si un club quiere participar, ¿de qué manera lo hace? Bueno, pueden comunicarse al 7069-5257 con mi celular, yo le explico la logística o si alguien tiene un carro en forma individual, si no pertenece a un club y tiene un carro bonito, llámese antiguo clásico, o un moderno o una moto, puedes llevarlo y con gusto vas a participar. Y si usted quiere ayudar también, aunque no tenga el carro, también es bienvenida su ayuda, lo importante es que llegue, que participe de esta actividad porque tiene un fin y es ayudar a esta chiquita que tanto lo necesita. Así que vamos a repetir los datos para que ustedes puedan participar. Si hay alguien, como ya lo dijo usted licenciado, que tiene un carro o es parte de un club que nos está viendo, que se quiere sumar a esto, por favor, presta la atención a la nota que nos dice el licenciado. Bueno, este domingo 26 en el Paseo del Carmen, de las 10 de la mañana a 4 de la tarde, puedes llegar y también, como tú lo dijiste, si alguien de carácter natural quiere llegar a regalarle algo a Liliana, con gusto lo vamos a recibir. Y si alguien quiere llevar su carrito para exhibirlo, porque no es una competición, es una exhibición de carros clásicos, modernos y motos. Llegate en familia, papá, mamá. Y también nuevamente agradecerle, hola El Salvador, porque gracias a ustedes estamos haciendo esta invitación. Y pues mil bendiciones para ustedes por darnos el espacio a la alcaldía y a todos los patrocinadores. Liliana, ¿verdad? Liliana Cruz Hernández del Bajo Lempa. Perfecto, Liliana, te mandamos un besote. Sabemos que vas a salir adelante hoy, si este evento va para vos y vas a recuperarte. Así que saludos para ti y para toda tu familia. Licenciado, muchísimas gracias. Muy fino, gracias, bendiciones para ustedes. Perfecto, continuamos con más de hola El Salvador. Mi estimada Raquel, ¿vamos contigo? Henry, ya estamos acá.